Señores, pues amigos, estamos con unos hueves de El Álamo. ...porque los impuestos están carijos, pero bueno. Al abismo transmitiendo aquí en vivo y en directo para todos ustedes. Ya contamos con todos los hueves, se podría unirnos más, más y más. A los hueves, amigos, esperando ya la tercera llamada. Miren, la señora trae su diurex por si a un hueves le cae la fluma. ¡Ay, a poco! ¡Ay, vete! Los hueves que hoy no van a bailar. Yo hasta pensé que eran para las plumas y se nos caían. ¡Ah, bueno! ¡Vamos a ir como el payasito! ¡Ja, ja! ¡Ay, perdón, chicharito! ¡Hombre! ¡Ahora sí me ando resbalando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Payasito! Segundo llamada y media, señores. Segundo llamada y media. Estos huevos dando la alegría en las calles del pueblo. Hola, Mari. Pues aquí andan, amigos, dando espectáculo. Ahorita te disparo tu buena y terminando. Parquetelo. Acabes bien, chévere. Y uno de ocho. ¡Ah! Está animado el presentador. Uno de cinco así que soy muy tacaño. Pues ya mero que iniciar. Listo, gente bonita. Estamos en la segunda llamada. Tres cuartos, uno octavo, tres dieciséis. Para iniciar música de carnaval. ¿Listo? Todavía sufre el músico. Bueno, no estamos ya aquí. ¡Vámonos, señores! Llegamos. Cuadría de huevos. Sensación de árabos. Aquí está. ¡Los huevos! Llegaron. ¡Ya! Todavía no. Ajá. Bueno. Dice, ¿dónde están? La señora, hasta fue por el bolso, dice Dina. Me entrego todo en la dispensa. Y a los huevos. ¡Ay! Siéntate con ellas. ¡Listos los huevos! Estamos aquí, amigos, ya despreparados. ¡Listos los huevos! Para estos huevos de la loma. No. Bueno. ¿Listos los músicos? Tampoco. Del álamo, ¿no? Del álamo. ¿Listo, Johnny? Ese sí es listo. Porque dijo a Lupita hoy. Bueno. Ahora, señores, continuamos. Sensación de árabos. Cuadrilla. ¡Démosle! Pues martes de carnaval, amigos. Este, ya están aquí preparados los huevos. Van a bailar. Música en vivo. El tema que bailan con los velinos. Música en vivo, amigos. Pues ahí están. Yo inicio a los... Los Huevos del Álamo. Cuadrilla del Álamo, amigos. Estos pequeñitos. Pues ya. Ya. Vamos con el diabolito. Te va a espantar. Pues los pequeños y su picardía. no pueden faltar amigos en estos huebues estos pequeñitos que quieren seguir las tradiciones, los pasos de sus padres que de seguro son huebues ahí está el chamocón queriendo hacer maldades y la tradicional carcajada vean este ritmo de este chamaco seguirlo de cerca porque baila que da gusto pues tradiciones que no se pierden amigos que están perdurando a través del tiempo en este México lindo y hermoso es el folclore amigos México mexicano estamos transmitiendo aquí en vivo desde la ciudad de Puebla en este martes de carnaval canal abismo trayendo aquí a esto la loma del álamo perdón que belleza amigos estos bailes estas vestimentas estos pequeños como bailan la verdad que bastante bien este chamaco que vimos hace un ratito que bien baila huevos del álamo huevos del álamo huevos sensacional del álamo pues la gente sale amigo sale a divertirse sale a disfrutar de esta música de estos bailes de esta tradición de esta cultura estos huevos que nos traen alegría bellos trajes bellas máscaras todo lo que encierra este hermoso carnaval con esto amigos estamos ya cercanos a la semana santa a la cuaresma mañana inicia miércoles ahí están los huevos un aplauso fuerte para los huevos que se escuche los aplausos ya lo íbamos recorriendo en los primeros rayos del sol y aquí andamos dicen vamos a la noventa pues vamos y aquí estamos con usted ay diablo no manches y el diablo no descanso y eso que está re feo ahora seguimos música de carnaval señores pues sigue sigue este carnaval amigos seguimos sensación de árabos para el joven que va re contento de que lleva a su novia a la escuela ay vale vámonos música de carnaval que perdón me encarré de ah ah ya por ahí denle por favor palo encebado ay yo ni ayuda en algo no manches también miren de chagalleta de chagalleta de chagalleta animador aquí están los bonais de a 5 y de a 8 todavía tenemos muchos compren porque se aportan si lo quieren más más pronto hagan su patado para que se los aparte el señor porque si no se estaban bueno si vamos a bailar la carrucha desde el domingo no lo hemos bailado verdad ya estaba durmiendo si no que los preste el señor ahí su carrucha que tiene a un lado mira nada más gracias ahorita va a ver como se parece el dolor como dice el traque vamos a bailar la carrucha porque cuando parpadea se le mueven sus o sea la garrocha amigos la garrocha la vamos a bailar van a bailar la garrocha un baile donde se agarran de esa garrocha y entrelazan listón somos unos jueves educados que pensaban que un riego serías no ya que ah si dice que a rato ya música si va bien Mari no te enojes hasta aquí escuché como gritas para chinga que no se enoja no más así habla ahora si vamos música 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 pues a bailar se ha dicho amigos con esta cuadrilla de huevo es sensacional de álamos y aquí es donde la jueves baila de brinquito aquí baila de brinquito y si te perdas tú y ya ¡Gracias! ¡Recibe acá! ¡Viva el chaparrito! ¡Este cable! Pues amigos, tarde del carnaval martes de carnaval con estos huevos huevos sensacionales del álamo ¡Así ven los huevos! ¡Bonito! 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 ¡Que bonito bailan! ¡Vamos! 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 Estamos ubicados en una colonia popular de la ciudad de Puebla Vivos viendo estos juegos se baila bien padre ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Máyanos! 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 ¡Pues qué bonito es lo bonito amigos del canal abismo! ¡Aquí con esta tarde de huehuets! Pues qué bonito es lo bonito, amigos. Bueno, señores. Ese chamaco me sorprendió cómo baila. Baila bastante bien. Va a ser un gran huevo y cuando se haga mayor. Tarde de huevos, amigos. En este martes en Carnaval. Guadito baila así. Eso. Vale, guadito. Eso. Eso, guadito. Eso. Esto es el bolsita cuando baila un amigo. Y ahí se repita. Se siente pico y fina. Venga el azul. Lleva al diablo. Hasta aquí parece que está construyendo este carnaval de huevo. Sensacional de Álamos. Gracias a Tortería Zapata por la plata de luz que nos alquilaron. Gracias. Así es, amigos. Pues se acabó esto de los huevos. Bailaron bastante bien. Pues un saludo a los suscriptores del canal Abismo. Estamos aquí, amigos. Transmitiendo en vivo en este martes de Carnaval. Con estos huevos. Sensación de Álamos. Hasta luego, amigos. Estamos viendo. Chao. Pásenla linda. Chau. Hu! Chau. 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 Gracias por ver el video.